Comienza boxeo Telemundo, la primera temporada de este 2020 es un combate entre Jonathan el Bomba González ante Saúl el Baby Juárez por el título Mínimos Canabo de la OMB y los dos quieren reivindicarse porque los dos vienen de perder en búsqueda de títulos mundiales. Bueno, no les fue bien y ahora tienen que rehacer el camino. Freddy Roach va a estar en la esquina de uno de los peleadores de la cartelera. Ahí estaba con el fenómeno cruz. El fenómeno cruz también, donde las leyendas nacen, boxeo Telemundo, Bomba González, Baby Juárez, este viernes 11.35, 10.35 de la noche, Juegos Artificiales en la pantalla de Telemundo, donde siempre se dan cartorrazos desde el primer round, no se guarda nada. Demole, demole. ¿A quién le vas, a Tyson Fury o a Deontay Wilder? Yo voy USA, USA, Deontay Wilder, yo creo que el único knockout que no pudo conseguir, que fue precisamente ante Tyson Fury, lo va a conseguir ahora en Las Vegas. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.